Vamos para hablar más del tema de Michel Mercado como nuevo jugador del Alianza. La pregunta que tenemos en las redes sociales dice de la siguiente forma para que usted también opine. Michel Mercado según informes firmó con Alianza y Metapan para jugar un mismo torneo, mientras Lisandro Pol afirma que el contrato que Mercado firmó con Metapan es totalmente inválido y el de la Alianza sí tiene validez. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ya escuchábamos los comentarios de Michel Mercado y es el momento de escuchar ahora a Lisandro Pol. Álvaro, voy contigo. Bueno, entonces, para seguir entendiendo mejor este Mercado Gate, es un gusto saludar al presidente de la Alianza, Lisandro Pol. Don Lisandro, ¿cómo le va? Don Lisandro, ¿me escucha? Hola, don Lisandro, buenas noches. ¿Nos escucha? Creo que estamos teniendo unos problemitas ahí de audio con don Lisandro Pol. No sé si producción nos ayuda. Bueno, también tenemos en línea al abogado de Michel Mercado, Douglas Alexander Portillo. Douglas, ¿estás por ahí? Sí, 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 aquí estamos, los escuchamos. Buenas noches, Douglas, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias a todos. ¿Ustedes qué tal? Un gusto saludarlos. Muy bien. A ver, Douglas, empiezo entonces contigo y preguntarte un poco sobre la situación que se está viviendo. Bajo tu perspectiva legal, la validez del contrato que se firmó con Metapan en diciembre, con respecto a la situación en la que se encuentra en estos momentos, ¿qué rol, si alguno tiene ese contrato en esos momentos? Vaya, lo que debemos de partir es del origen de donde se hizo la contratación. Es una lástima que se haya vuelto una costumbre antes de tener los jugadores en su poder, la carta de libertad o lo que legalmente se llama pues la resiliación de un contrato o que el contrato ya haya llegado a vencer, los equipos se anticipan y firman contratos como que el jugador fuese ya un jugador libre, poniéndose en las circunstancias como lo que sucedió con Metapan, que contactaron a Mercado, se hicieron una simulación de un contrato que obviamente al momento de quererlo hacer valer ya no lo pueden hacer valer, es un contrato que no puede ser inscrito en la federación, que como sabemos para darle externabilidad a todos los contratos de jugadores tienen que ser inscritos en la federación. Y en la federación de este contrato no puede jamás ser inscrito, donde contempla un torneo en la hora de la vida pertenecía a vencedor. Este ejercicio sobre el jugador de Metapan hace que ese contrato pierda validez. Es una situación tan evidente que por eso es que Metapan no ha utilizado ese contrato hasta la fecha, porque ellos sabían que ese contrato fue lastimosamente la que se utiliza en nuestro país, pero que realmente no tendría que estarse haciendo. Nosotros ya hablamos con Mercado, ya le explicamos que si él quiere anticiparse a la firma de un contrato, existe la figura de un precontrato. Y también existen plazos en los que se puede o no realizar un precontrato teniendo contrato vigente. Y todos sabemos que de acuerdo al Estatuto del Jugador de la FIFA, en el artículo 18, habla de que puede ser ya cuando solo restan seis meses de vigencia del contrato. Pero, evidentemente, el error de Metapan fue ficharlo para el torneo de clausura 2020. Ellos pudieron en aquel momento haber firmado para la temporada 2021, es decir, a partir de junio en adelante. Ahí es donde cometieron ese error a la hora de firmar. Obviamente, en una práctica que hoy que estamos trabajando con la Asociación de Jugadores, nos hemos dado cuenta que es un poco usual donde quieren ganar, donde quieren adelantar, donde se toman bien y cometen este tipo de errores. Y esa es la razón por la cual el contrato que Metapan realmente no funcionó, no es un contrato que realmente lo vincule con el equipo. Ok, entonces, solo para resumir, si ese contrato que se firmó, o pre-contrato que se firmó en diciembre de 2019 con Metapan, si ese contrato hubiese sido para la apertura 2020, ¿sí fuese válido? Definitivamente. Si el contrato hubiese sido firmado únicamente en futuro, ¿verdad?, para la temporada en la que el jugador ya iba a ser libre, porque su contrato de vencedor ya iba a vencer, ahí sí hubiese sido completamente válido. Pero el contrato no se firmó con esa intención. Es decir, Metapan no lo contactó para jugar hasta el Corneo Apertura 2020, lo contactó para jugar desde enero, porque ellos quizás en alguna plática, en alguna conversación, creían que vencedor se los iba a ceder, ya sea por medio de dinero o por medio de algún arreglo que tuvieran. Como esa situación no se dio, evidentemente lo que ellos firmaron no tiene ningún valor, y por eso es que no lo han podido utilizar, y por eso es que el equipo de Metapan siempre estuvo contactando, ya en estos días que salió la noticia de que él iba a jugar en Alianza, queriéndole hacer una oferta para que firmara con ellos. Evidentemente, si ellos están buscando que Mercado firmara con Metapan, es porque hasta el mismo equipo de Metapan sabe que lo que en aquel momento firmaron carece totalmente de algún tipo de validez a nivel legal. Muy bien, quiero intentar comunicarme nuevamente con don Lisandro Popo, presidente de la Alianza. Don Lisandro, ¿nos escucha? ¿Don Lisandro? Sí, ¿cómo no? Hola, don Lisandro, ¿cómo le va? Le saluda Álvaro Molina. Gracias, aquí escuchándolos. A ver, don Lisandro, para visualizar mejor este rompecabezas, le quiero preguntar, ¿en qué momento hacen ustedes contacto con Michel Mercado para esta firma de contrato? Perdón, se me está, se me está, se me está perdiendo en audio en ustedes. Ok, intento nuevamente con la pregunta. Si puede colocarse, perfecto, perfecto, don Lisandro. A ver, quería preguntarle, ¿en qué momento hacen ustedes contacto con Michel Mercado para esta firma de contrato? Bueno, yo no, quizás voy a, me dicen si me escuchan. Sí, perfectamente. Yo con Richard Mercado, pues no me escucho muy bien la pregunta, pero te puedo hacer la cronología de la relación con nosotros con Michel. Ok. Este, fue aproximadamente tres semanas, cuatro semanas, que lo llamamos por primera vez, para ver cómo estaba la situación de él. Este, nosotros empezamos a hablar y la verdad, al principio nunca nos dijo la situación en la que ahora estamos. Ya cuando acordamos los términos finales de cómo iba a ser redactado el contrato y todo eso, es que él nos dijo que tenía una gran pena y que nos quería informar que él, en diciembre, le había pasado esto que le pasó, que lo llevaron allá a Metapán, que le hicieron un ofrecimiento y que les firmara y que ellos iban a arreglar la situación con su equipo, el vencedor, para que lo liberaran y se pudiera ir a jugar con ellos. Esa es la explicación que él me dio. Cuando yo supe eso, le dije, mira, Bueno, yo voy a hablar con Luis. Ahí se nos congeló. pero él así como a ustedes que no les dice las cosas, dice medias cosas y otras no las dice a mi no me pareció correcto y me pareció que estaba ocultando las cosas entonces ya después de eso yo hablé bien claro con Micho que me explicara como había sido todo con un amigo de él que es el que lo aconseja y que anda con él siempre y ya ellos me explicaron exactamente que yo creo que es parecido a lo que les dijo verdad que ellos lo que querían era asegurarlo pensando que si él no aceptaba la deuda a que le pagara la deuda al vencedor, el vencedor iba a caer a lo que muchos equipos caen de darle finiquito a cambio de la deuda pero el vencedor no cayó en eso, el vencedor le dijo no te vamos a pagar porque tú tendrás contrato y seguís con nosotros eso es lo que echó por tierra lo que tenía planificado Metapan, lo cual es totalmente incorrecto, totalmente deshonesto y no estoy hablando con alianza, estoy hablando con el vencedor porque el jugador jugaba para vencedor y lo firmó sabiendo que tenía todavía el contrato con vencedor entonces aquí si con alguien ha sido deshonesto Metapan y con convencedor no ha sido con alianza nosotros simplemente al terminar el torneo oficialmente y el jugador estar libre entonces procedimos a la firma de su contrato el día de ayer sabiendo que lo que ha pasado en Metapan no tenía ninguna validez porque ellos lo firmaron creyendo que iban a comenzar el contrato a sentir efecto a partir de el torneo clausura 2020 que comenzaba en enero pero ya al no darse esa negociación con este convencedor ya no tiene ningún efecto legal ese contrato porque además violentaron el hecho de que lo hicieron a espaldas del equipo no cumplieron las reglas en el estatuto del jugador que tienen que mandar una carta por escrito seis meses antes de la terminación y eso tiene que también quedar registrado en la liga entonces este todo lo hicieron mal y ahora obviamente pienso yo por una cosa de ego por una cosa de no sé egoísmo están queriendo hacer valer un contrato que ellos saben que es legal y que no lo van a poder defender porque anteriormente los equipos jugaban a lo vivo no todos obviamente algunos poquitos que cuando el jugador firma los contratos a veces les cambiaban la primera hoja donde aparece el plazo del contrato lo que el jugador va a jugar va a ganar perdón a todas las prestaciones que como club uno le va a dar se la cambiaban y le ponían otras cosas por eso es que muchos jugadores en varios equipos se quejaban de que de repente si hay yo no firme eso pero ya después se venían a dar cuenta un año después que ya según ellos terminaba el contrato y resultaba que no porque nunca se preocupaban por ir a recuperar una corte y tener ellos lo que realmente habían escrito a raíz de todo este de todas estas cosas que la federación que los equipos en su pasado han hecho es que la federación ahora exige que todos los contratos vayan con la rúbrica o la firma del jugador en todas las páginas entonces ahora vamos a ver si siento que me tapan va a poder presentar lo que dicen que tienen firmadas todas las hojas por el jugador porque si no detengo no se lo van a tomar en cuenta yo siento que aquí están logrando bien y mal están logrando mal con el club con el que estaba jugando el jugador porque a la espalda de ellos se los querían quitar yo no sabía porque eso no me lo había contado Michel Mercado que quería que les hiciera el hecho de no recibirles el dinero a cambio de los papeles y ahí ya te das cuenta que hay una malicia este tendenciosa que no es correcto este que me tapan estaba queriendo hacer convencedor entonces nosotros en eso estamos fuera porque yo lo firmamos hasta el día de ayer que el jugador estaba totalmente libre ahora estamos reaccionando por lo que me tapan está diciendo no porque nos interese a nosotros como alianza estar metido en este pleito porque a veces eso lo que genera es confusión entonces yo esto va a quedar en manos del abogado de hecho pues yo creo que Michel también podría actuar penalmente contra la gente de Metapan porque obviamente están generando una serie de falsedades con tal querer este demostrar o coaccionar al jugador que no son legales yo me siento sorprendido al nivel de mentiras que está llegando Metapan en esta situación de de Michel así que este mi participación bueno hasta este ahorita es eso es todo porque después de eso yo no 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 tengo nada y creo yo que también es distinto es distinto el caso de Néstorce porque a veces lo confunden es más algo medio escuché yo ahí que estaban hablando de que yo aquí que yo allá que siempre y que y lo hacen falso porque yo y Néstorce lo tuve ya después que le había pagado el castigo y todo eso no fue antes como lo hacen en su video hay que tener cuidado con esas cosas se la vamos a matar porque si no se están a la madre mucho bien interpretaciones no pero es serio porque a uno no le gusta que lo pongan con cosas que no son yo no entiendo que que tiene que tocar lo de hace 10 años porque la verdad este no hubo ningún problema con castigo y nunca lo ha habido con ningún jugador que nosotros hayamos tenido pues no es por influencia no es por nada es porque hacemos las cosas legales lo que pasa es que no todos están acostumbrados a trabajar legalmente siempre hacen las cosas y después en el camino ven como se las arreglan con nosotros no es así nosotros siempre hemos hecho las cosas legales por eso este equipo donde yo he estado nunca hemos recibido una demanda de ningún jugador porque a todos les respetamos sus contratos a todos les cumplimos lo que decimos entonces en este caso lo que ha pasado con la campaña es que se sienten que perdieron un jugador que querían y están haciendo una pataleta de algo que no deberían porque esto es serio aquí estamos hablando de la carrera profesional de un muchacho humilde ya ustedes tuvieron la oportunidad de escucharlo donde se juega a veces con las necesidades que ellos tienen y eso lo hacen muchos equipos que no debería ser así es una pena que eso pase pero sucede y yo creo que todo esto es lo que está motivando a la asociación de jugadores a unirse porque solo entre ellos se pueden proteger porque la verdad esto ha existido así por mucho tiempo con muchos equipos entonces no es justo lo que le están queriendo hacer a muchos mercados porque a él ya el técnico influyó mucho un técnico que ha tenido que lo ha tenido por tanto tiempo lo hacen firmar creyendo que todo va a estar bien que no ve ningún problema y que vencedor así sin nada lo va a dejar ir cosa que no resultó entonces ellos en ese momento en todo caso lo que debieron de haber hecho es roto el contrato pero no tenía validez ahora lo están coaccionando con un papel ilegal y eso pues yo siento que ya ya raya ya raya lo que no es ético y me extraña y lo vuelvo a decir con nombre y apellido me extraña mucho delito morataya Presidente le saluda Manuel Salazar es evidente que el mayor beneficiado en este caso de que Michel Mercado llegue a Alianzas es el mismo jugador él nos ha expresado que financieramente es una decisión que a él le viene muy bien ahora bien quisiera tocar un punto que anoche tocó el presidente de Metapan y es el hecho de que para ellos lo importante no era tanto que el jugador llegara a las filas del equipo calero o no sino que a esta altura lo importante era hacerse respetar esos convenios que habían tenido ¿hay algún temor por parte de Alianza o por parte incluso del mismo jugador de que esta situación se desencadene en un debate que podría perjudicar la llegada de Michel Mercado a Alianza? pues yo no le veo por donde tú ves no lo que por hacer valer los acuerdos un acuerdo totalmente ilegal totalmente antiético porque no es a la Alianza yo vuelvo a repetir no es a la Alianza que se lo hicieron se lo hicieron al vencedor eso fue en diciembre entonces este yo no sé que quieren hacernos valer a nosotros si nosotros no tuvimos en ese momento ahí lo que nosotros hemos hecho es contratar un jugador que se le venció su contrato y que en la federación no tiene ningún otro contrato que lo hace el que ellos hicieron en diciembre era para jugar en enero un contrato ilegal a espaldas de su club y no lo pudieron inscribir porque el club no lo soltó entonces no tiene ninguna validez yo ahí siento vuelvo y repito creo que ellos están como escarmando cada vez más 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 grande el hoyo y después no van a salir yo pediría que reflexionen que paren esto porque realmente quienes cometieron la ilegalidad fueron ellos están cometiendo ahora una ilegalidad de manchar la imagen de un jugador este filtrando filtrando audios que deberían de ser privados ya solo eso les tiene que dar a ustedes la clase de juego que se tiene metapan eso no se hace este en todo caso si de veras tiene una prueba robusta que la presente cuando tenga que ser pero no está jugando con imagen del jugador porque esas cosas yo no sé como no las pueden ver ustedes desde su objetivo no porque yo las diga en su análisis serios y formales porque él ayer no le quiso decir nada ¿por qué? porque todo es ilegal él lo que quiere es intimidar al jugador o en el peor de los casos pongámoslo llevarlo a que lo castiguen innecesariamente por una acción que provino de ellos porque ellos fueron quienes mandaron a llamar al jugador ellos fueron quienes lo coaccionaron a firmar ofreciéndole un dinero porque el jugador en el momento no tenía entonces quienes generaron esto fueron ellos no es el jugador que le dijo a Víctor Cáez mira subíme llévame yo quiero ir allá no se lo llevaron porque lo querían porque Víctor Corea se lo quería llevar era su carta de presentación cuando dejó vencedor para irse a Metapam entonces ¿a quién quieren engañar? a mí en Alianza yo no estoy tanto ahorita ya preocupado por Alianza perdón que me interrumpa estoy comunicando a un muchacho humilde claro don Lisandro muchísimas gracias perdón que lo corte pero ya nos están cortando a nosotros un fuerte abrazo gracias por su tiempo gracias también por la aclaración ante esta situación que en su momento fue muy confusa también gracias a Douglas Alexander Portillo abogado de Michel Mercado con eso nos despedimos nos vemos mañana con más de La Polémica Chau 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 Chau